¿Qué propuestas darías para facilitar la exportación de vinos que se elaboran en Luna En respuesta a su pregunta, las propuestas que yo daría para facilitar la exportación de los deliciosos vinos que se producen en esta bella tierra lunaguanense Son, brindar una adecuada capacitación a los agricultores de la BID Realizar unas buenas prácticas agrícolas Incentivarlos a que formalicen su producto para que de esa manera puedan exportarlos Y debidamente realizar las certificaciones correspondientes a todo este proceso Muchas gracias ¡Bravo! Autoridades de Luna Guaná, miembros del jurado y hermoso público que nos acompaña esta noche Tengan ustedes mis más cordiales saludos Es para mí un honor estar aquí representando con mucha emoción a mi querido Anexo Quita ¡Bravo! ¡Bravo! En este, el 29 de festival de la UBA, vino y canotaje Respecto a su pregunta, mi respuesta es de la siguiente Si es verdad que el vino se daña al calentarse Sin duda, la calor es uno de los enemigos indiscutibles de nuestros grandiosos vinos Ya que afecta directamente a las características organolépticas Es decir, afecta al color, el sabor y el olor de nuestro querido producto Para ello, yo recomiendo que evitemos los cambios bruscos de temperatura Para así poder disfrutar de este exquisito producto que nos brinda el bendito Valle de Luna Guaná ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bravo! 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 Si fueras elegida reina del festival de la UBA, el vino y el canotaje ¿Cómo promocionarías las actividades turísticas ante la proximidad de los Juegos Panamericanos que se desarrollarán en Luna Guaná? Alcalde, miembros del jurado, tengan ustedes muy buenas noches igual al público en general Respecto a la pregunta, mi respuesta es la siguiente Yo realizaría entrevistas a todas las personas de Luna Guaná y a la vez a las agencias turísticas para así poder visualizar el video mediante una página web, tanto internacional y nacionalmente como también realizaría folletos informativos para poder brindarles más información a los turistas o también llevar esos folletos al departamento de Lima y recursearlo en todo tipo de turistas para que puedan conocer y saber más sobre nuestras tradiciones, costumbres, platos típicos y ante todo nuestras bebidas, que es como el vino y el pisco Muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos Luna Guaná! Luna Guaná es conocido por la práctica de deportes de aventura especialmente el canotaje Según tu opinión, ¿cuáles serían las medidas de seguridad que deberían brindar las agencias de viaje para prevenir accidentes? Muy buenas noches, querido jurado calificador a mi hermosa gente del SOCSI que el día de hoy me está acompañando y a todo el público en general el día de hoy presentes en este mismo evento Como todo lunaguanense sabe, Luna Guaná también es reconocido por sus deportes de aventura como el canotaje y para poder emplear o poner en práctica el mencionado deporte se necesitan seguir unas series de medidas de seguridad como el uso obligatorio del kayak del equipo de protección donde interviene el chaleco salvavidas el chaleco especial para canotaje el casco Estos implementos deben permanecer en un estado óptimo e íntegro y sobre todo a la comodidad de la persona que va a realizar el mencionado deporte Otro punto que también lo consideraría como medida de seguridad es verificar el caudal del río y mi persona también recomendaría que las agencias deben ser supervisadas continuamente para así poder verificar que las medidas de seguridad se estén empleando en forma correcta Gracias ¡Todas, todas excelentes! ¡Perfecto! ¡Todas! ¡Por favor, señores! Invitamos a Xiomara García, la reina del año 2018 para que haga su pasarela final en este momento Xiomara García, por favor, ingresando la piste suya El aplauso generoso de ustedes para nuestra reina que deja hoy, el día de hoy, su reinado Maravillosa, encantadora dama Nuestra candidata Apláudala con cariño Deja su reinado muy en alto El día de hoy, entregando corona Xiomara García Xiomara García Esta reina 2018 y D la el los 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 la ¿Quiere usted? ¿Podrá? Sí puede, ¿no es cierto? Venga mi reina para mí Venga, póngase Me están exigiendo Me están exigiendo Pero yo sé que estar en estos momentos es muy emocionante Pasar lo que ha pasado Todo, todo tiene que decirlo Martínez, es un buen asesor de imagen Lo importante es que mi gente te conozca Que sepan el esfuerzo que se ha desplegado durante la noche Ellas también van a tener un año intenso No sé quién va a ser la reina ¿Cierto? Dile a tu gente cómo te has sentido este año Y qué esperas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!